¡Adiós! Por eso entonces nos acompaña la corona de Adviento, que nos habla precisamente del reverdecer, nos habla precisamente de la esperanza. Vamos a recibir entonces el bellísimo Evangelio para el día de hoy, del Evangelio de San Lucas, capítulo 21. De los versículos 25 a 36. La embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos, porque caerá de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. ¡Velen, pues, y hagan oración continuamente para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre! Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entramos a Adviento, tiempo de espera. De nuevo, como que comenzamos un primer capítulo de una historia de amor, empezamos con la esperanza. Si, el Señor llega, Él no deja de llegar, Él no deja de estar con nosotros. Por eso decimos Maranata, o sea, ven, Señor Jesús. Es la manera de estar en vela. Es la manera de estar en plena espera. Es estar, entonces, en ese momento de mirar la llegada del Señor. Es esperarlo siempre. Y estar alerta. Así como un perrillo está, lo acabamos de escuchar, pendiente de quién asoma, de quién llega, pues que nosotros estemos pendientes porque llega el Señor. Y por eso empezamos con la corona de Adviento, a encender la luz de nuestra esperanza. Pues, ¿quién viene? El Señor. ¿De dónde viene? Pues, del Padre del Cielo. ¿Y a dónde viene? A nuestro mundo, a tu corazón, a nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga en este nuevo Adviento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.